Hola, soy Sara de Skiades.com y hoy te voy a enseñar un hotel de 4 estrellas situado a solo 400 metros del telesilla del sector de Canillo, en la estación de Gran Valera. ¿Me acompañas? Se trata del esquí Plaza Hotel and Wellness 4 estrellas. Al hacer el check-in te sirven una copa de cava y la recepción es preciosa con este rincón con chimenea. Las habitaciones del hotel son muy coquetas y rústicas, con vistas al río y al telecabina de Canillo. Además, te dejan una botella de agua de cortesía, cafés e infusiones. A mí me encanta reservar con desayuno incluido. Así puedo coger fuerzas para ir a pistas con las pilas 100% cargadas. No te voy a engañar, estaba súper rico todo. Para ponerlo todo fácil, el hotel dispone de guardasquís gratuito, con zona incluso para reparar y limpiar tu material. Y para descansar de una larga jornada de esquí, también tienen spa, con un circuito de hidroterapia con diferentes zonas de hidromasaje. Y no podía faltar un futbolín, un billar, una zona para los más pequeños y bar para tomar algo. ¿Te gustaría alojarte aquí? Haz tu reserva con forfeit incluido en Gran Valira en esquiades.com.